a dan y eva en el jardín del edén los patriarcas abran isaac jacob y moisés estos son algunos de los personajes más conocidos del viejo testamento pero son sus historias reales o meros mitos cuanto más te remontas en los textos bíblicos más difícil resulta encontrar pruebas históricas la mayoría del génesis es una colección de mitos historias inventadas encontrar rastros históricos de eso es muy difícil este es el antepasado de la caligrafía hebrea existen pruebas que sustenten el éxodo del pueblo elegido desde egipto o fue un pequeño grupo de cananitas que simplemente decidió liberarse en 1896 en las cercanías de la ribera del nilo en el sur de egipto el arqueólogo británico flinders pitry dirige una excavación en tebas la antigua ciudad de los muertos aquí realiza uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica de las profundidades salenosas aparece un monumento real tallado en la piedra es la llamada estela de meneta hecha en honor del faraón meneta hijo de rances el grande hoy se encuentra en el museo del cairo esta estela es lo que los egipcios de la antigüedad habrían llamado una estela de la victoria porque en ella se conmemora la victoria sobre pueblos extranjeros la mayoría de esta inscripción jeroglífica celebra el triunfo de meneta sobre libia su enemigo occidental pero casi como si fuera una adenda en el espacio de dos líneas se menciona la conquista de un pueblo al este de egipto el texto dice asquelón ha sido hecho cautivo de ser ha sido hecho cautivo ya no am en el norte del valle del jordán ha sido ocupado hemos despedazado israel su semilla ya no existe la historia demostró que la seguridad del faraón fue un error más que señalar su aniquilación la estela de meneta anuncia la entrada en la escena mundial de un pueblo llamado israel esta prueba no tiene precio porque demuestra la presencia de un grupo étnico llamado israel en la meseta central del sur de canaán la fiable cronología egipcia proporciona la fecha de 1208 antes de cristo la estela de meneta es una prueba fehaciente de que hace 3.000 años un pueblo llamado israelita vivía en canal el territorio que hoy comprende israel y los territorios de la autoridad palestina los antiguos israelitas son célebres por las historias conocidas que relatan su historia abraham e isaac moisés y los diez mandamientos david y goliad fueron los primeros israelitas quienes redactaron la biblia a través de los textos de la biblia hebrea las creencias de los antiguos israelitas sobrevivieron hasta convertirse en el judaísmo una de las religiones más antiguas practicadas en la tierra y fueron los judíos quienes dieron al mundo un legado impresionante la creencia en un solo dios esta fe se convertiría en la base de otras dos grandes religiones monoteístas el cristianismo y el islam la biblia hebrea a menudo conocida como antiguo testamento para diferenciarla del nuevo testamento describe los acontecimientos del primer cristianismo y la creencia en un solo dios que son parte esencial de la cultura del mundo pero en la antigüedad todos los pueblos de los egipcios a los griegos pasando por los babilonios adoraban a muchos dioses normalmente a través de ídolos como fue que los israelitas de entre todos aquellos pueblos descubrieron el concepto de un solo dios como se les ocurrió una idea que transformaría el mundo tan profundamente ahora los arqueólogos y los expertos bíblicos están alcanzando una nueva síntesis que promete revelar no solo nuevos descubrimientos históricos sino también el significado profundo de lo que los autores de la biblia querían comunicar comienzan cavando en la tierra y en la biblia no nos podemos permitir ignorar los textos bíblicos sobre todo si podemos aislar un resquicio de verdad entre todos los cuentos y además tenemos las pruebas arqueológicas para ello ¿qué ocurre cuando ambos, texto y artefacto, apuntan en la misma dirección? entonces estamos pisando terreno históricamente firme los especialistas buscan las encrucijadas entre ciencia y escrituras la más antigua es la estela de la victoria del faraón Menepta del año 1208 a.C. tanto la estela como la biblia ubican a un pueblo llamado los israelitas en las elevaciones de Canaán una superficie que engloba a los actuales israel y territorios de la autoridad palestina es aquí entre dos de los mayores imperios de la historia donde comenzó la historia de israel la biblia hebrea está llena de historias sobre los orígenes de israel la primera es la de abraham que emigra con su familia desde mesopotamia para dirigirse a la tierra prometida Canaán el señor le dijo a abraham sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré yo haré de ti una gran nación y bendeciré y engrandeceré tu nombre serás bendecido Génesis 12 1 y 2 según la biblia esta promesa funda la alianza un contrato sagrado entre dios y abraham para señalar la alianza abraham y los varones de su familia son circuncidados sus descendientes serán el pueblo elegido de dios serán fértiles se multiplicarán y habitarán toda la tierra que hay entre egipto y mesopotamia a cambio abraham y su pueblo que se convertirán en israelitas deberán adorar a un solo dios esta idea es nueva nadie la había tenido antes en nuestro sentido dios no existe antes de abraham hoy en día es difícil apreciar la radicalidad que esta idea debería de haber supuesto en un mundo dominado por el politeísmo la creencia en muchos dioses e ídolos el relato de abraham es parte del primer libro de la biblia el génesis como lo son el arca de noé y adán y eva aunque este libro comunique un mensaje potente hasta la fecha no existen pruebas ni textos extra bíblicos que corroboren sus historias los patriarcas datan del génesis la mayor parte del génesis es una colección de mitos historias inventadas cosas así encontrar rastros históricos de esto es muy difícil esta ausencia de pruebas históricas ha llevado a los especialistas a enfocar de forma diferente la lectura de los relatos bíblicos los expertos miran más allá de nuestra noción moderna de realidad y ficción y se preguntan en primer lugar por qué se escribió la biblia ya ve dijo a moisés consigna por escrito estas palabras pues ellas contienen la alianza contigo y con israel éxodo 34 27 la creencia tradicional es que moisés escribió los cinco primeros libros de la biblia el génesis la historia de la creación el éxodo la liberación de la esclavitud y la llegada a la tierra prometida el levítico el libro de los números y el deuteronomio leyes morales y de observancia religiosa todavía se leen en nuestro tiempo pues juntos forman la torá a menudo denominada como los cinco libros de moisés la idea de que moisés había redactado personalmente los primeros cinco libros de la biblia no encontró objeciones hasta el siglo 17 hubo algunas preguntas por ejemplo sobre la muerte y entierro de moisés descritos al final del deuteronomio el último libro de la torá algunos rabinos dijeron que moisés no podría haber escrito aquellas palabras porque estaba muerto y lo estaban enterrando si profundizamos en el texto surgen todavía más discrepancias por ejemplo cuántas especies de animales introdujo noé en el arca un texto dice que una pareja de cada animal otro sostiene que siete parejas de los animales puros y sólo dos de los impuros en un capítulo la biblia dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches pero en el siguiente se habla de 150 días para comprobar que las aguas han bajado noé suelta una paloma pero en la frase anterior envía a un cuervo hay dos versiones distintas de la historia del diluvio mezcladas en la misma página muchas discrepancias así se repiten a lo largo de las páginas de la biblia algo que sugiere que fue redactada por más de una persona de hecho en los cinco primeros libros de la biblia los especialistas han encontrado al menos cuatro grupos diferentes de escribas a lo largo de cientos de años esta teoría se conoce como hipótesis documental una forma de contemplar la cuestión es como si la biblia fuese una especie de antología compuesta en el transcurso de muchos siglos por personas diferentes que añadían cosas eliminaban otras y así pero cuando comenzó el proceso de redacción de la biblia Tel Zayid es un pequeño yacimiento en la linde suroccidental del antiguo Israel que data de los tiempos bíblicos desde 1999 Ron Tappi ha estado trabajando aquí era el último día de lo que había sido un típico día de excavación mientras estaba haciendo unas fotografías panorámicas desde la grúa un voluntario informó a su supervisor de que pensaba que había visto unas marcas interesantes unos arañazos que probablemente fuesen letras talladas en la piedra ¿dónde aquí? las letras serían un hallazgo raro cuando Tappi se arrodilló para ver las marcas se llevó la sorpresa de su vida me agaché e inmediatamente vi unas letras muy claras y diferenciadas Tappi desenterró la roca y la llevó a su laboratorio en un kibuz cercano fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de algo más que una simple inscripción Aleph, Bet, Gimel, Dalet me percaté de que esta inscripción era un alfabeto esto es, no una historia, sino las letras del alfabeto semítico escritas en el orden correcto Nu, Pei y Ain son difíciles de leer pero también están esta escritura es una forma antigua del alfabeto hebreo lo que encontraron no eran dos o tres palabras talladas de forma casual sino el alfabeto completo todo indica que es el antepasado de la caligrafía hebrea el abecedario de Tel Zayid es el alfabeto hebreo más antiguo descubierto se remonta al año 1000 antes de cristo lo cual abre la posibilidad de que la redacción de la biblia hebrea hubiese comenzado ya en esos años para descubrir el texto más antiguo de la biblia los especialistas examinan la ortografía, gramática y vocabulario hebreos la biblia hebrea es un conjunto de textos escritos a lo largo de más de mil años como le hubiese pasado a cualquier otra lengua el hebreo cambió de forma natural en el transcurso de esos años los expertos estudian la biblia en hebreo original en busca del idioma más arcaico y por tanto los pasajes más antiguos lo encuentran en el éxodo el segundo libro de la biblia arrojó a los carros y al ejército del faraón al mar y sus oficiales se ahogaron en el mar rojo éxodo 15 4 este pasaje conocido como la canción del mar es el pasaje culminante del éxodo la historia de la esclavitud de los israelitas en egipto y como moisés los llevó a la libertad en toda la biblia ningún acontecimiento recibe más menciones que el éxodo con el desarrollo de la escritura hebrea antigua la canción del mar podría haber sido redactada alrededor del año 1000 antes de cristo la época del alfabeto descubierto por tapi pero seguramente el fragmento se recitaba como poema mucho antes de los comienzos del hebreo escrito es muy posible que fuese un tipo de cuento contado en verso que la gente recitaba alrededor del fuego igual que normalmente nuestros poemas son más fáciles de recordar que la prosa pensamos que la poesía se transmitía oralmente de unas personas a otras mucho antes de que comenzasen a ponerlas por escrito debido a que los versos del éxodo son tan antiguos es posible que la historia posea referentes históricos aquí en la parte oriental del delta del nilo en egipto en un paisaje surrealista de monumentos caídos y piedras arrumbadas los arqueólogos han descubierto una ciudad perdida inscrito en los monumentos de todo el conjunto se halla el nombre de Ramsés II uno de los gobernantes egipcios más poderosos Ramsés es conocido como el faraón del éxodo los textos egipcios antiguos denominan a esta ciudad pi Ramsés o casa de Ramsés un nombre reiterado en la historia bíblica del éxodo el único elemento específico mencionado en el éxodo que podemos conectar con materiales no bíblicos son las ciudades que los hebreos tuvieron que construir y que se llaman Pitón y Ramsés los especialistas están de acuerdo en que la ciudad bíblica de Ramsés es la antigua ciudad egipcia Pir Ramsés sus ruinas actuales están en Tannis la mayoría de los egiptólogos han identificado Pir Ramsés la ciudad erigida por Ramsés con Tannis debido a la abundancia de monumentos dedicados a Ramsés esta concordancia entre la arqueología y la Biblia proporciona el marco temporal del éxodo que no podría haber sucedido antes de que Ramsés se convirtiese en rey alrededor del año 1275 a.C. y tampoco podría haber tenido lugar después de 1208 a.C. cuando la estela del faraón Menepta, el hijo de Ramsés ubica a los israelitas en Canaán la Biblia dice que los israelitas abandonaron Egipto en Masa 600.000 hombres con sus familias y después merodearon por el desierto durante 40 años pero incluso si damos por hecho que la Biblia exagera tras 100 años de búsqueda los arqueólogos todavía no han encontrado pruebas de una migración que pueda vincularse al relato del éxodo ningún yacimiento nos da información alguna sobre la ruta del pueblo a la deriva a través de la naturaleza simplemente no hay pruebas del éxodo en ningún sitio tras el éxodo la Biblia dice que finalmente Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida Canaán la arqueología y las fuentes extra bíblicas revelan que Canaán estaba formado por un conjunto de ciudades estado bien fortificadas cada una con su propio rey que servían a Egipto y a su faraón los cananitas fueron una cultura próspera de Oriente Próximo durante miles de años que adoraba a muchos dioses a través de ídolos la Biblia cuenta como un nuevo líder Josué introduce a los israelitas en Canaán en una brutal campaña militar entonces el pueblo lanzó un fuerte grito y sonaron las trompetas al oír su sonido el pueblo prorumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó Josué 6, 20 en la década de 1930 el arqueólogo británico John Garsten excavó en Jericho la primera ciudad cananita en la campaña de Josué Garsten descubrió pruebas claras de destrucción y declaró que había encontrado las murallas derribadas por Josué también existen indicios de destrucción en Hazor descrita por la Biblia como la mayor ciudad cananita hoy en Hazor hay excavaciones dirigidas por Amnon Bentor uno de los principales arqueólogos israelíes y su discípula y codirectora Sharon Zuckerman estoy caminando en un pasillo situado entre dos salas del palacio cananita de los reyes de Hazor se pueden ver se pueden ver signos de destrucción por casi todas partes aquí se pueden ver piedras quemadas y lo que es más importante las vemos partidas en un millón de fragmentos se necesita un calor tremendo para causar tanto daño este incendio fue por decirlo así la madre de todos los incendios entre las cenizas Bentor descubrió una estatua profanada seguramente el rey o el dios protector de Hazor las manos y la cabeza están cortadas aparentemente por los conquistadores de la ciudad el incendio marcó el final de la Hazor cananita la primera pregunta es ¿quién lo hizo? ¿quién estaba por ahí en esos momentos? ¿quién es el candidato? en primer lugar los egipcios pero en ninguna de sus inscripciones de la época aparece Hazor no mencionan haber hecho nada allí podría haberlo hecho otra ciudad de estado cananita pero ¿quién tenía la fuerza suficiente para ello? ¿quién nos queda? los israelitas los únicos que según sostiene su tradición lo hicieron así que digamos que los israelitas deben ser considerados responsables de la destrucción de Hazor a menos que se demuestre su inocencia hay otra ciudad de estado cananita que Josué y su ejército de israelitas reconocen haber destruido es ahí y se ha descubierto en lo que ahora es territorio de la autoridad palestina en Cisjordania aquí el arqueólogo Hani Nur Eldin y su equipo están encontrando las pruebas de una rica cultura cananita primero apareció un pueblo que se hizo ciudad y después construyeron un tipo de fortificación alrededor del asentamiento estos montones de piedras fueron una vez un palacio y templos magníficos que después se destruyeron pero cuando los arqueólogos fechan la destrucción encuentran que esta ocurrió alrededor del año 2200 a.C. la de Jericó data de 1500 a.C. y la de Hazor alrededor de 1250 a.C. está claro que estas ciudades estado no fueron destruidas en la misma época hay una diferencia de casi mil años de hecho de los 31 lugares que según la biblia Josué conquistó solo unos cuantos muestran signos de guerra en la mayoría de estos lugares no hay pruebas de conflicto armado también descubrieron que la mayor parte de las grandes localidades cananitas que se supone fueron destruidas por los israelitas o bien no lo fueron o lo hicieron otros una sola gran invasión militar liderada por Josué no puede explicar cómo los israelitas llegaron a Canaan pero la destrucción de Hazor se coincide con el momento en que la estela de Menetta ubica a los israelitas en Canaan así que ¿quién destruyó Hazor? Amnon Bentor todavía cree que los israelitas destruyeron la ciudad pero su codirectora Sharon Zuckerman no piensa lo mismo el último acto de destrucción consistió en la mutilación de las estatuas de reyes y dioses pero no hay signos de guerra ni de lucha no vemos armas en la calle como en otras ciudades destruidas por extranjeros las excavaciones revelan que en Hazor había una capa social inferior de siervos, esclavos y plebe y una superior formada por el rey y las élites ricas en los grandes palacios de la élite de Hazor Zuckerman encuentra zonas de abandono y desatención para los arqueólogos estos signos indican una cultura en decadencia una rebelión interna no descartaría la posibilidad de una revuelta interna de los cananitas de Hazor un alzamiento contra las élites que gobernaban la ciudad de hecho, el sistema cananita de ciudades-estado se vino abajo, incluso en Hazor y Jericó la arqueología y los textos antiguos muestran con claridad que este fue el resultado de un largo periodo de declive y turbulencias que se extendió a Mesopotamia, la región del mar Egeo y el imperio egipcio alrededor del año 1200 antes de Cristo y cuando las cosas se calmaron pudimos ver lo que reemplazó este gran sistema de estados encontramos un número de pueblos nuevos que de repente llenan el vacío creado por la disolución del gran sistema de ciudades-estado ¿Pueden los arqueólogos encontrar a los israelitas entre estos nuevos pueblos? en la década de 1970, los arqueólogos comenzaron a hacer estudios extensos en la zona elevada central de Canaan que hoy se encuentra en el territorio de la autoridad palestina en Cisjordania en aquellos tiempos yo enseñaba y solía llevar a los estudiantes a las colinas dos veces a la semana cada día recorríamos entre dos y tres kilómetros cuadrados poco a poco cubrimos toda la zona Israel Finkelstein y equipos de arqueólogos peinaron grandes zonas y recogieron todos los fragmentos de alfarería antigua que había sobre la superficie durante siete años recorrió 600 kilómetros cuadrados clasificando las piezas de barro y marcando sobre un mapa los lugares donde las encontraron al principio los puntos del mapa no me decían nada pero después poco a poco comencé a vislumbrar un tipo de fenómeno, regularidades al fechar la alfarería, Finkelstein descubrió que anteriormente al año 1200 a.C. había aproximadamente 25 asentamientos humanos calculó que la población total sería de entre 3.000 y 5.000 habitantes pero justo 200 años después se produce un aumento espectacular de la población y los asentamientos cuando se produce esta revolución demográfica y la población crece sin parar encontramos unos 250 asentamientos la población se multiplicó por 10 hasta 45.000 personas más o menos este fenómeno no puede explicarse como fruto del crecimiento vegetativo normal un ritmo así es imposible en la antigüedad si no fue el crecimiento natural tal vez estamos ante olas de pueblos dispersos que se asentaron en la zona tras la caída del sistema de ciudades estado entonces descubrimos indicios de una nueva cultura un tipo distinto de vivienda nunca visto antes en el lugar exacto donde tanto la estela de Menepta como la Biblia ubican a los israelitas los lugares donde aparece esta clase de casa coinciden con las zonas donde los israelitas vivían incluso a veces se las denomina casas israelitas o tipo de vivienda israelita parece que la gente que vivía en estas aldeas se organizaba en un tipo de sociedad más o menos igualitaria porque no hay grandes construcciones arquitectónicas si te fijas en los hallazgos son relativamente pobres la alfarería es más bien mundana no quiero ofender a los primeros pobladores o a los israelitas de la antigüedad pero aquí hay muy poco arte curiosamente esta alfarería rudimentaria encontrada en los nuevos pueblos israelitas es muy parecida a la de uso diario hallada en las ciudades cananitas anteriores como Hazor de hecho, la casa israelita es la única diferencia estas grandes semejanzas han llevado a los principales arqueólogos a una asombrosa nueva conclusión sobre los orígenes de los israelitas antiguos la idea es que la mayoría de los primeros israelitas fueron originalmente cananitas desplazados los israelitas estuvieron siempre en Israel eran nativos, pero pertenecían a diferentes grupos eran los desposeídos lo que estamos viendo es un movimiento de gentes pero no una invasión de hordas armadas extranjeras más bien se trató de una revolución social y económica los textos antiguos describen como los gobernantes egipcios y sus vasallos los reyes cananitas sobrecargan a las clases bajas de Canaán con impuestos e incluso esclavitud una nueva y radical teoría basada en la arqueología apunta lo que ocurrió después a medida que este sistema social opresivo decae las familias y las tribus de siervos, esclavos y miembros de la plebe cananita aprovechan la oportunidad buscando una vida mejor abandonan las viejas ciudades-estado y se dirigen a las colinas libres de la opresión de su pasado se alzan en lugares nuevos como un pueblo nuevo, los israelitas en los textos figura una historia de los israelitas como un pueblo llegado de fuera que cercó a las ciudades cananitas las destruyó y después se convirtió en una nación en la tierra de Canaán sin embargo, la arqueología nos cuenta una historia contraria según la arqueología el nacimiento de Israel es una consecuencia y no la causa del hundimiento de la sociedad cananita la arqueología revela que los israelitas fueron originariamente cananitas entonces, ¿por qué la Biblia suele presentar a los israelitas como extranjeros en Canaán? el trayecto de Abraham desde Mesopotamia la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida de los esclavos liderados por Moisés incluso la conquista de Canaán por Josué desde el exterior la respuesta se puede hallar en su deseo de forjarse una identidad nueva y diferenciada como nos cuentan los psicólogos la identidad se crea hablando de lo que uno no es refiriéndose a los demás a fin de averiguar quién soy primero tengo que saber quién no soy lo que siempre falta en los pueblos israelitas son los grandes palacios y la artesanía extravagante asociadas a los monarcas y a las élites económicas de Canaán a los israelitas no les gustaba el sistema cananita y se definían por oposición a él al no usar alfarería decorada al no usar alfarería importada desarrollaron una ideología de la simplicidad que marcó la diferencia entre ellos y los sistemas egipcio y cananita si los israelitas querían distanciarse de su pasado cananita qué mejor que crear una historia sobre su destrucción pero las historias de abrán el éxodo y la conquista tienen otro propósito son una conmemoración del poder de lo que la biblia dice que es la mayor diferencia entre los israelitas y el resto de los pueblos su dios en el judaísmo posterior el nombre de dios se considera tan sagrado que ni siquiera se puede pronunciar no sabemos exactamente lo que significa y tampoco cómo se pronunciaba pero parece ser el nombre personal del dios de israel de modo que de alguna manera su título es dios y su nombre era estas cuatro palabras en inglés y español son y h w h pensamos que probablemente se pronunciaba Yahweh o algo así pero Yahweh solo aparece en la biblia hebrea su nombre no se encuentra en los textos o historias cananitas así que, ¿dónde encontraron los israelitas a su dios? la búsqueda de los orígenes de Yahweh lleva a los especialistas de vuelta al antiguo Egipto aquí en la ciudad real de Karnak durante más de mil años los faraones festejaban su poder con estatuas obeliscos y murales tallados sobre las paredes de los templos aquí en el muro septentrional de Karnak encontramos unas escenas que narran las victorias y batallas de Seti I el padre de Ramsés el Grande aquí Seti conmemora una de sus grandes victorias sobre los Shasu los Shasu eran un pueblo que vivía en los desiertos del sur de Canaan ahora en Jordania y en el norte de Arabia Saudí en torno a la misma época en que aparecen los israelitas los textos egipcios dicen que uno de los lugares donde los Shasu vivían se llamaba Y-H-W probablemente pronunciado Yahu seguramente el nombre de su dios protector ese nombre Yahu es extrañamente parecido a Yahweh el nombre del dios israelita en la Biblia el lugar donde vivían los Shasu se denomina Madian fue aquí antes del éxodo donde la Biblia nos cuenta que Moisés encontró a Yahweh en la forma de una zarza ardiente no te acerques quítate las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es tierra sagrada también dijo Dios a Moisés esto dirás a los israelitas Yahweh, el dios de vuestros padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre y por él seré invocado de generación en generación Éxodo 3, 5 y 15 así que de acuerdo con las fuentes egipcias algo parecido al nombre Yahweh aparece en los alrededores de Madian y aquí tenemos a Moisés en Madian y esta deidad se le aparece y revela que su nombre es Yahweh estas asombrosas conexiones están llevando a los expertos a reexaminar la historia del éxodo aunque no hay pruebas de una migración masiva algunos creen que un pequeño grupo sí que escapó de Egipto sin embargo, no eran israelitas sino más bien esclavos cananitas en su viaje de vuelta a Canaán pasaron por Madian donde las historias de Yahú, el dios de los Asú, les inspiraron probablemente hubo un grupo que huyó de Egipto y tuvo algún tipo de experiencia divina seguramente fue un grupo muy pequeño demográficamente pero fue importante al menos desde el punto de vista de las ideas siguieron hacia la comarca elevada en el centro de Canaán donde se toparon con las tribus que habían huido de las ciudades estado cananitas su mensaje de redención resuena bien en esta sociedad igualitaria que comenzó a surgir los esclavos liberados atribuyen su libertad al dios que conocieron en Madian y que ahora denominan Yahvé propagaron la idea de un dios que representaba la libertad la liberación de la gente que se quedaba con el fruto de su trabajo este era el mensaje tan poderoso que unió a esta gente y les dio una nueva identidad la identidad de los israelitas una combinación de cananitas desposeídos esclavos huidos de Egipto e incluso nómadas que se hacen sedentarios la Biblia los denomina una variada multitud de acuerdo con la Biblia hebrea el primer israel fue un batiburrillo como sabemos hoy pero toda esta gente está unida por una nueva visión creo que el espíritu revolucionario está allí desde el principio tal vez el pueblo elegido fue el pueblo que eligió ser libre su historia de huida al principio transmitida oralmente y por la poesía les ayudó a forjarse una identidad entre las distintas tribus después cuando la escribieron se convertiría en el tema central de la Biblia el éxodo y el cumplimiento divino un dios que cumple y que procede de Madian exactamente donde la Biblia indica que fue adoptado por los israelitas y que representa su tránsito de la esclavitud a la libertad entonces se halla aquí el inicio del monoteísmo la idea común sobre lo que diferenciaba a los antiguos israelitas de sus vecinos es que estos adoraban a muchos dioses y diosas diferentes mientras que los israelitas adoraban a un solo dios verdadero pero no fue así esta figurita de un becerro que seguramente representa a él el dios principal dentro de las deidades cananitas es uno de los miles de ídolos descubiertos en yacimientos arqueológicos israelitas a menudo los israelitas adoraban a otros dioses tal vez se suponía que no debían hacerlo pero lo hicieron así que al menos en la práctica muchos si no todos los israelitas eran politeístas según esta prueba arqueológica el modelo bíblico del pueblo israelita monoteísta debe ser cuestionado sin embargo las palabras, los pensamientos y las ideas tienen el poder de crear cosas al intentar definirse como un pueblo único que adoraba a un solo dios los redactores de la biblia hebrea plantaron la semilla que después germinó y se convirtió en la base del monoteísmo practicado por las tres principales religiones de nuestra cultura actual fueran escritas por moisés o por escribas las historias del antiguo testamento están grabadas en los corazones de millones de personas que han encontrado en las palabras de la biblia su fe y su consuelo subray women las Gracias por ver el video.